Viendo a pasar los segundos, viendo a pasar los minutos, viendo pasar el amor Y en el tiempo, viendo a pasar los minutos, viendo a pasar los minutos, viendo pasar el tiempo Un caído sin salida, mi amor brinda pasada Aquí estoy, cantando de abajo Soñando con tu cintura Con lo que nunca sabía Aquí estoy, entregado con la duda Durmiéndome con la lluvia Despertando con el sol Aquí estoy, con la sombra y esa fintura Que me dejó su poder limpar Un caído sin salida, mi amor brinda Un caído sin salida, mi amor brinda pasada Encendamos todos esos celulares, vamos a hacer algo bonito esta noche Para recordar a todos aquellos que se nos han adelantado Aquellos que nunca se irán de nuestro corazón Aquellos que jamás abandonaron nuestra memoria Y desde aquí, todos juntos Reivindicarles un grito bien fuerte es el cielo ¡Ahhh! Sin la mitad de mi vida ¡Ahhh! 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 Sin la mitad de mi vida ¡Y el mundo me va a pasar! ¡Aquí estoy! Y... ¡Ahhh! ¡Ahhh!